El turismo con la industria es un chingendejo. El turista, nacional o extranjero, está bajo nuestra responsabilidad. Soy farmero, cultivador, medicina orgánica. 8000 hectáreas de hierra. En menos tiempo de lo que vos te esperábamos está sacando toneladas del mejor producto de tu campo. Veo que ya te estás acostumbrando a Paraguay. Yo quiero que vos me pagues. Y te voy a ofrecer todos mis servicios. Traslado de primer nivel. Apoyo logístico. Tú ya le pagues a alguien para que no te molesten. Los campesinos e indios están bien. Me pueden ayudar. Peñucos ya no existen. Y esa es la forma que tiene Brasigüayos de hacer negocio. Cada uno tiene su estilo. ¿Escuchá? Es el ruido que hace siempre. Foso responsable. Traeme el gringo a la casona a las nueve. Necesito un buen negocio, Gerardo. ¿Dónde carajo está el yangui? La suerte no daña buena en la Seica, tú. Te vuelvo con gente. Fuerte. Bajána tu pistola. ¿Qué es lo que la gente va a decir de nosotros, Gerardo? Es el ruido que la gente va a decir de nosotros, Gerardo. Es el ruido que quiere decir de nosotros. Es el ruido que le quiere decir. Gracias.